Hola, mi nombre es María Valesca, soy mediadora de lectura y hoy vamos a contar el cuento Estaba la Rana, que es una recopilación de Paloma Valdivia y Carles Vallestel. Sí, vamos a contar a los niños y a las niñas recordando los consejos que vimos en el video anterior y los vamos a llevar en práctica. Aquí está, Estaba la Rana. Estaba la rana cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar vino el pez y lo hizo callar. Estaba la rana y el pez cantando debajo del agua. Cuando el pez salió a cantar, ¿cómo canta el pez? ¿Cómo canta el pez? Vino el gallo y lo hizo callar. Estaba la rana y el pez, el gallo cantando debajo del agua. Cuando el gallo salió a cantar, ¿cómo cantaba el gallo? ¿Quién vino y lo hizo callar? ¿Quién es? El gato. Vino el gato y lo hizo callar. Estaba la rana, el pez, el gallo y el gato cantando debajo del agua. Cuando el gato salió a cantar, ¿cómo es el gato? ¿El gato? ¿Quién vino a callar? El perro. Vino el perro y lo hizo callar. Estaba la rana, el pez, el gallo, el gato y el perro cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar, ¿cómo canta el perro? Sí. Y salió a cantar debajo del agua. ¿Y quién vino? El chancho y los gallos. El chancho y los gallos. A ver si podemos decirlo todos o mucho. Estaba la rana, el pez, el gato, el gallo, el gato, el perro, el perro, el chancho, el agarro. Cantando debajo del agua. Cuando el león salió a cantar, ¿cómo sí? ¿Vino él? El niño es el que ya... Pero ese niño no se llama... ¿No se llama Clemente? No. Es el niño que se llama... ¡El niño Luna! ¿El niño Luna? Estaba la rana, el pez, el gallo, el gato, el perro, el chancho, el león, el niño cantando debajo del agua. Cuando el niño salió a cantar, ¿quién vino? ¿Quién vino ahí? ¿Quién vino ahí? ¿Quién vino ahí? ¿Quién vino ahí? Si te gustó este cuento, entonces ingresa a nuestras redes sociales, dale like, guárdalo y compártelo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Vámonos. ¡Nos! ¡Chao! ¡Nos!